Te indicó que se atendieron más de 350 mil familias a través de los CLAP. Queremos decir que hoy, solo el día de hoy sábado, en el Distrito Capital, de manera conjunta, entre Pedemercal, Pedeval, Mercal, Fundeca y todos los equipos de trabajo del gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro, estamos atendiendo 17 de las 22 parroquias de Caracas, con un total de 87 puntos de abastecimiento en el Distrito Capital, con 575 toneladas de alimentos que se están distribuyendo a lo largo y ancho del Distrito Capital. También queremos resaltar que en lo que vale esta semana, lo que llevamos esta semana, hemos atendido a 20 de las 22 parroquias de Caracas, más de 964 puntos de abastecimiento en el Distrito Capital. Asimismo, informó que se está elaborando un plan estratégico en la gran misión de abastecimiento soberano de la mano del Ministerio para la Alimentación y los equipos de trabajo para garantizar la atención al 100% de los CLAP y en los lapsos establecidos. El vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturis, informó en el Encuentro Nacional de Empresas Estratégicas y Socialistas. Es que los insumos que se traen para producir en las plantas es bachaqueado desde el puerto a destinos distintos a los que lleva como planta. Destacó que el Ejecutivo Nacional inició una nueva fase de acciones más agresivas para enfrentar lo que denominó una guerra no convencional contra el país. Nosotros vamos a pasar a la ofensiva política y el objetivo es partirle la columna vertebral, el espinazo a eso que llaman la guerra económica. Vamos con todo contra la guerra económica. Agregó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es una institución lo suficientemente preparada para enfrentar la guerra económica. Nánchez Cabetancur, Globovisión. En el estado de Encuentro, en Suátegui, se registraron, pasamos por acá, tenemos información, el jefe del gobierno del Distrito Capital, Daniel Aponte, expresó que se distribuyeron más de 5.179 toneladas de alimentos casa por casa. Aponte indicó que se atendieron más de 350.000 familias a través de los CLAP. Queremos decir que hoy, solo el día de hoy sábado, en el Distrito Capital, de manera conjunta, entre Pedemercal, Pedeval, Mercal, Fundeca y todos los equipos de trabajo del gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro, estamos atendiendo 17 de las 22 parroquias de Caracas, con un total de 87 puntos de abastecimiento en el Distrito Capital, con 575 toneladas de alimentos que se están distribuyendo a lo largo y ancho del Distrito Capital. También queremos resaltar que en lo que va de esta semana, lo que llevamos esta semana, hemos atendido a 20 de las 22 parroquias de Caracas, más de 964 puntos de abastecimiento en el Distrito Capital. Asimismo, informó que se está elaborando un plan estratégico en la gran misión de abastecimiento soberano de la mano del Ministerio para la Alimentación y los equipos de trabajo para garantizar la atención al 100% de los CLAP y en los lapsos establecidos.